hola mis queridos amigos bienvenido de nuevo a mi canal hoy como siempre es un placer estar de nuevo con ustedes hoy le tengo un vídeo muy especial y es un servicio de los no iniciados para papalekba como servirle a papalekba como atenderlo como hacerle una petición y la razón que le traigo este vídeo es porque él me lo permitió que lo compartiera con ustedes muchos de ustedes en su comentario me han pedido que por favor y haga un vídeo de un servicio para santa marta un vídeo para ciertos lo haces pero la razón por la que no lo hago es que muchos de estos lo haces y la mayoría de ellos son lo haces que no son para tentar para aprender o sea como le digo para practicar no son lo haces para uno decir déjame ponerle este servicio a ver si me funciona déjame ponerle este servicio a ver si se me da y son lo haces muy peligrosos especialmente los ogune son misterios que es preferible dejarlo al lado y cuando usted se haga una iniciación si es que ese es su camino de la 21 división entonces van aprendiendo a poner esos servicios a invocarlo llamarlo y hacerle peticiones pero al menos que lo indique y no es aconsejable no es aconsejable porque una si no saben si ese espíritu ese lo acamina con ustedes o pertenece al cuadro de ustedes espiritual entonces es preferible trabajar con esos espíritus esos misterios que ya ustedes pueden tener una conexión hoyo que son más suaves cuál es la diferencia entre papalekpa papalekpa es un puertero es considerado un puertero del mundo espiritual es a quien atendemos primero en el vudú haitiano en el vudú dominicano es el primero que se empoca después de dios para que abra las puertas y le permita a esos misterios pasar a esos misterios comunicarse con nosotros entonces papalekpa me permitió a mí y informarle a ustedes enseñarle a ustedes una forma fácil de comenzar como quien dice a a tocar las aguas a palpar las aguas y como él tiene una energía tan y tan suave y es un lua bien cariñoso un lua bien dulce aunque todos los lua tienen su lado fuerte tienen su lado petró y a todos los lua siempre le aconsejo que lo respeten papalekpa él mismo me permitió y hablar a ustedes de cómo atenderlo y es de una forma iniciada que no lleva bebe que es la firma de ello y no hay que decir nada o sea ninguna palabra secreta nada de eso porque eso y no lo podemos revelar eso yo lamentablemente no se lo puede revelar a ustedes pero si me permitió que le enseñar a ustedes esos ciertos servicios que se pueden que le pueden poner a él para pedirle que le abra las puertas y si algún lua camina con ustedes que se lo hace vaya manifestando en su vida y ustedes llegándolo a conocer y a hacerle la petición de que lo ayude en su desarrollo espiritual quien es papalekpa como lo dije papalekpa es el portero en la 21a división quien se encarga de abrir y cerrar las puertas también también quitar los obstáculos y traernos desenvolvimiento y abrirnos a nosotros espiritualmente para que podamos comunicarnos con los luaces y él es que ayuda a que los luaces pasen hay muchas personas que lo sincronizan con san lázaro otros los sincronizan con san antonio de padua en la 21a división y se sincroniza con san antonio de padua pero papalekpa es un señor bastante mayor cuando se me presentó a mí en sueño y siempre yo lo veía en una esquina siempre me encontraba con él en una esquina con suco marrón por eso hoy tengo el color del de papalekpa el color marrón y y veía yo ese viejito con un bastón con un sombrero me esperaba en la esquina y me daba la mano y me ayudaba a cruzar siempre me acuerdo eso desde niña siempre tengo esa memoria de encontrarme con ese señor en las esquinas y mucho antes de yo ni siquiera pensar ir a haití a iniciarme yo tomo un sueño con él y en ese sueño me entregó una protección también me me dio muchos detalles de mi iniciación y le estoy hablando que eso fue por lo menos cinco o siete años antes de yo ni siquiera pensar y hacer canzo en haití y me soñé con él y así mismo me pasó con el eguá también yo me soñé con el eguá antes de hacer mis iniciaciones de medio asiento bueno como le mencioné el color de papalekpa es el marrón o sea las velas que se le prenden es marrón se le pone su balón marrón y cuál es el primer servicio para usted abrir esa puerta y conectarse con papalekpa es muy sencillo papalekpa le gustan los dulces los caramelos se le pueden poner el caramelo según platito se le pone chocolate que le fascina el chocolate su cigarro o sea un habanero que le dicen no sé si dice un tabaco un cigarro se le puede poner y su vasito de ron y su vaso de agua y al principio también del vaso de agua lo pueden echar un poquito de azúcar marrón y endulzarlo para endulzar a papalekpa para que venga su energía hacia nosotros cuando se pone el vasito de agua se le entra el dedo al agua y se hacen tres puntitos o sea uno a la izquierda uno a la derecha y uno en el medio y se toca atreverse en el piso y se le pide papalekpa papalekpa por favor abra las puertas que quiero hablar con usted quiero comunicarme con usted y aquí le traigo un chocolate aquí le traigo unos caramelos aquí le traigo su cigarro aquí le traigo un poquito de ron para que caliente sus huesos ese es un decir haitiano que hay para que caliente sus huesos y se queda un rato cuando usted siente la energía de papalekpa que es una energía muy suave entonces usted empieza a ir a hablar con papalekpa papalekpa yo necesito tu ayuda o sea que me abra las puertas para yo poder comunicarme contigo y también con el misterio que camine conmigo que esté en mi cuadro espiritual para que me asistan y me ayudan en mi desarrollo quiero desarrollarme quiero desarrollar mi facultad para usarla para bien para poderme ayudar yo mi familia y a todas las demás personas te pido papalekpa que camines conmigo te pido que me ilumines el camino y ahí van comenzando con esas palabras lo mantienen breve después le dan la gracia y le dicen papalekpa ya puede cerrar la puerta gracias entonces se van y le dejan su servicio ahí por tres días o sea los dulcecitos lo pueden dejar hasta por una semana pero si no son caramelos y son vamos a poner un bizcochito o algo entonces a los tres días lo quitan el agua me gusta cambiársela todos los días yo a papalekpa le cambio el agua todos los días absolutamente es una obsesión que tengo en mi altar de cambiar el agua todos los días me gusta ponerle agua fresca el chocolate se le puede cambiar al otro día también porque ustedes saben que a veces se pone feo bueno cambiárselo botar al otro día y yo a mi papalekpa le pongo café todos los días a mi misterio que requiere café yo todos los días le cuelo su café fresco y le pongo su cafecito a ellos le digo aquí está su cafecito a mi negra y está su cafecito a todos los que requieren café yo le pongo su café fresco por la mañana es lo primero que hago cuando me levanto es colarle su café y ponérselo a ellos el cigarro se le deja el agua se cambia a diario y le digo hay personas que se la dejan más tiempo pero a mí no me gusta ver el agua que se ponga fea ya a los dos días y para mí se pone fea y se pone un poco turbia por eso yo prefiero cambiar el agua a diario su velón se lo pueden dejar encendido si tienen que salir usted le dice papalekpa y tengo que apagar este velón porque tengo que salir y la casa va a estar sola y aquí no se puede tener velones prendidos si no hay personas ustedes le hablan háblenle como que están hablando con un abuelo y papalekpa lo escucha todo papalekpa entiende le pueden pedir que protejan su casa por la mañana y yo siempre le doy el toquecito tres veces y le pido su bendición su protección y que sea un día lleno de paz de armonía para mí todos los míos o sea es bien fácil es bien fácil pedirle a papalekpa hasta que ustedes vayan conectándose con él sintiendo su fluido y ahí también revelación le vienen otros luaces se le presentan otros luaces y ya usted sabe que papalekpa es que le está trayendo esos luaces a su vida y cuando usted lo vea en sueño usted sabe que esos luas se van a trabajar con usted esto es una forma muy sencilla de cómo atenderlo qué día se atiende papalekpa los lunes los lunes es que se le pone su servicio no necesariamente tienen que tener una foto para representarlo pero sí si desean pueden tener una foto de san antonio de padua o de san lázaro cualquiera de los dos que usted desea usar que le llame la atención que dejar entonces eso es indicándole que esa es la que quiere que ustedes usen para representarlo pero no necesariamente tienen que tener una foto pueden poner el servicio detrás de la puerta porque el servicio a papalekpa va detrás de la puerta si no lo pueden tener detrás de la puerta entonces ustedes le preguntan que guíen ustedes y les revelen dónde ponerlo miren lo más raro estoy hablando con ustedes y ahora se me presentó vi una cara de una de una un chacha joven con el pelo negro ahora mismo ahí me miró con los ojos bastante grandes y se fue no sé quién será ese espíritu pero que se vaya a la luz con la bendición de dios bueno me dejó un poquito pasmadida porque me cogió de sorpresa y este servicio es sencillo que papalekpa me permitió ofrecerle a ustedes espero que ustedes lo pongan en práctica y espero leer su comentario que me digan en qué papalekpa lo ha ayudado ya después de una semana ustedes le pueden pedir que le abran los caminos si necesitan buscar trabajo bueno me están mirando aquí si están buscando trabajo le piden a papalekpa que lo ayude a encaminarlo a ese trabajo que es conveniente para ustedes si necesitan y desenvolvimiento en el dinero también pídanle que papalekpa puede ayudarlo en todo recuérdense él es un puertero él tiene la llave del mundo espiritual ustedes dicen con la bendición de dios papalekpa ábreme los caminos y papalekpa lo escucha espero que este vídeo le haya gustado si le gustó no se olviden de darme un like compartirlo y suscribirse a mi canal y darle a la campanita siempre se me vídeo más a menudo, pero es porque tengo mucho trabajo y ustedes me entienden. Le pido a Dios que me lo bendiga, que me le dé mucha luz, mucho progreso a ustedes y a su familia y como siempre que este sea un año próspero para cada uno de ustedes, espiritual y material. Los quiero mucho. Luz y progreso para todos. Gracias por ver el video.